Prohibido olvidar, conflicto del Atlántico Sur. Espera un segundito. 18 de los 649 héroes caídos, Caleto, Libia, Santa Cruz, 30 de abril de 1982, un VEL, un helicóptero, Compañía de Infantería 185, Agrupación Comodoro Rivadavia, historia de un reconocimiento pendiente. Veteranos de guerra del conflicto del Atlántico Sur. Está conmigo Tulio Fraboski, con quien tuvimos un encontronazo el otro día, producto que no se escuchaba bien, y que yo le agradezco infinitamente. Mil disculpas si en algún momento... Está todo bien, lo personal está todo bien. Hasta los puntos de vista encontrados. Tulio, a ver, ustedes se consideran veteranos, pero el Estado no los considera veteranos de guerra. No es una consideración, somos veteranos de guerra, o excombatientes que son sinónimos. En realidad sería bueno hacer alguna aclaración en relación a la nota que tuviste el lunes, con dos compañeros nuestros, pares nuestros que estuvieron en la isla. No hay diferencias entre verdaderos o falsos. Acá o se participó en el conflicto o no se participó. O no se participó, claro. Se haya estado donde se haya estado, en el Belgrano, en Georgia o en las Malvinas, es lo mismo o en la costa del continente. El tema central que tocaron el otro día fue en particular el de una resolución de Bendini de hace unos 10 años, 9 años, no tengo exactamente la fecha, es 2003, perdón, en donde dijeron que le habían quitado los honores a los 17 muertos bajas continentales. Nunca se les quitó el honor a las bajas continentales. Lo que dijo Bendini simplemente es que habían muerto a consecuencia de Malvinas por accidente o por enfermedad, fuera del TOAS. Pero no se le quitaron ni los honores ni se le quitó el beneficio a la familia. Aclarémosle a la gente y a los más jóvenes que es el TOAS. Yo lo tengo claro. Está bien. El TOAS es el teatro de operaciones del Atlántico Sur. Perfecto. Es el escenario en donde se van a desarrollar las acciones bélicas de todos los que participamos en el conflicto. Eso, fundamentalmente, fue aeronaval, o sea, mar. El TOAS es esto. Es esto que estamos viendo acá. No, 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 no. El TOAS fue mucho más que eso. El TOAS tuvo jurisdicción marítima, comandada por Lombardo, o sea, la jurisdicción del TOAS fue agua, mar, que alcanzó las costas del continente y de las islas. Incluyó a las islas y al continente operativamente. Lo que pasa es que hay un decreto en el año 88, el 509, que tergiversó la verdadera historia de Malvinas modificando el teatro de guerra del año 82. Esa es la verdad. Malvinas no estaba dentro del TOAS tanto como el continente en términos jurisdiccionales. Sí operativamente. Por eso todo el mundo, por eso el TOAS, lo que busca es garantizar la defensa de todo el litoral atlántico argentino. Algunos defendieron Malvinas como parte del territorio nacional y otros defendimos la costa de la Patagonia, fundamentalmente en el lugar en donde se emplazaron. ¿Usted dónde estaba? A mí me tocó, yo estaba en Villa Martelli, me sacan de Villa Martelli para fin de abril, nos trasladan en camiones armados, cada uno con 180 proyectiles en las cartucheras. Llegamos a Comodoro, bivaqueamos en Comodoro y a partir de ahí nuestra unidad... Bivaqueamos significa el bivac. Sí, sí, nos sentamos ahí, acampamos ahí porque no teníamos una unidad. En Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia, en las afueras. Y a partir de ahí nuestra unidad, como era una unidad de logística, empezó a trabajar directamente vinculada al puente aéreo, o sea, cargando y descargando Hércules que iban a Malvinas. Ese fue nuestro trabajo y se hacía de noche dentro del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. ¿El TOAS ese era? Ese es un dibujo del TOAS que en realidad no incluye a las Islas Malvinas. Si el gráfico lo amplían... Este es un mapa del ejército... No, ¿cómo que no? Está acá. No. Pero, a ver. No, no. En todo lo rosa... No se amplía. En todo lo rosa... La gráfica, si ves la gráfica de las Islas y del continente, es distinta a la del mar. En realidad lo que pasó en el año 88 es que por un decreto de Alfonsín, vayan a saber qué hicieron los asesores militares, le pidieron que incluyera a las Islas dentro del TOAS, cosa que nunca había existido, nunca había sido real la jurisdicción, si operativamente, para dejar marginada la costa del continente. Eso es lo que pasó. Por eso, todos los muertos del continente, originalmente en todos los documentos del ejército argentino, figuran como muertos en el TOAS. O sea, todos los muertos son 18. 17. 17. 17. 17. Y las tres fuerzas armadas estuvieron muertos. Para que tengas una idea, uno murió pisando el campo minado. Vos me preguntabas si había campos minados. En la base donde yo operé, a los costados, estaba minada, como estaba minada San Julián, Río Gallegos y Río Grande. El problema era el riesgo propio de pisar el campo minado, no solo el del ataque británico. Abieus muere desactivando el campo minado de Río Grande. Es una de las víctimas de ejército. Es un teniente, un teniente primero, que integra la nómina de 649. ¿Usted era de Fuerza Aérea? No, no, yo era de ejército. De ejército. De ejército, una sección de ingenieros. Y los muchachos que están ahora ahí en Plaza de Mayo. Yo estoy en Plaza de Mayo. No, por eso. Yo ya lo sé. Y los otros muchachos que están con ustedes. Sí, sí, sí. Que ayer vinieron acá a... Sí, hay mucha gente muy cansada y cuando se les habla de plata y todo eso... Yo los puedo entender. El tema no es de plata, el tema es de honor, Eduardo. Yo los puedo entender. ¿Pero es solamente honor? No, no, todo lo que conlleva el honor. Todo. Todo lo que implica. Somos veteranos de guerra tanto como la gente de Malvinas. La diferencia es que... Ustedes no reciben ningún tipo de pensión. A nosotros no nos dieron las gracias por haber defendido la patria en el 82. Ese es el problema. O sea, no había que morir como estas 17 personas que están acá para tener el reconocimiento como excombatientes. Eso se cae, Maduro. Yo quisiera que leyeras este primer artículo de la ley 24950 que reconoce a estos 17 muertos entre los demás. Dice, declarase héroes nacionales a los combatientes argentinos fallecidos. Perdóname. Combatientes. A los combatientes. Antes de morirse los consideró combatientes. Eran de nuestras unidades. Ok, ok. Lo leo. Ese es el punto. Declarase héroes nacionales a los combatientes argentinos fallecidos durante la guerra de Malvinas en el año 82 en defensa de la soberanía nacional sobre las islas del Atlántico Sur. Ahí está. Y se detalla a continuación todos los que murieron. Esto deben ser los del helicóptero, ¿no? Estos son los 17 muertos del helicóptero, exactamente. Y después hay dos. No, no, hay 10 del helicóptero, después hay siete más. Uno de Fuerza Aérea, Valco, por ejemplo, que patrullando la costa se estrella contra el mar y muere. Los 10 del helicóptero en Caleto, Olivia fueron a parar comandos británicos. Yo quisiera que leas esto. Esto es fundamental. No estaban en una misión cualquiera. Cuéntame una cosa. O sea, uno de los muertos que también se consideró murió de cirrosis. Hay uno que muere después de un enfrentamiento con comandos británicos en las afueras de Río Gallegos, muere de cirrosis. Perdón, perdón. Después de un enfrentamiento con comandos. Sí, sí, sí. Eso está en el diario Clarín de la época. Figuras, se tomaron prisioneros en el continente, pero así no hubiera habido prisioneros británicos o así no nos hubieran atacado. Nosotros defendimos el continente bajo previsiones de ataque. Fijate, mirá, fijate lo que dice el diario de guerra del Liceo. Si lo puedes leer al aire. Sí, cómo no. El día 29 de abril, siendo aproximadamente las 20.15, el señor director del Liceo Militar General Roca recibió la información de un grupo de comandos que habían desembarcado en un puerto intermedio entre Caleta Olivia y Puerto Deseado, por lo cual se organizaron dos patrullas de combate. Y van dos helicópteros. las cuales iniciaron un movimiento de aproximación elitransportados a las 21 horas. Sí, sí. Dado que las dos aeronaves debieron concurrir y hacer rebastecimiento a la base de la brigada aérea 9. Sí, ahí estamos trabajando nosotros. Ahí estaba usted. Ahí está. Llegué después de ese incidente. O sea, en la base había gente de fuerza aérea y del ejército. Seguro. Trabajamos todos mancomunados. Era lo mismo, exactamente. Para que tengas una idea, yo entraba y llegaba a cargar los Hércules en mitad de la noche para evitar la detección satelital. ¿Usted cargaba qué en los Hércules? Explosivos, municiones, cargas de mortero. Todo eso iba a la isla. Todo iba a la isla. Y se trabajaba de noche para evitar la detección satelital. Llegamos hasta el Hércules en total oscuridad, a veces en mitad de alertas rojas. Teníamos que esperar afuera para dar el santo y seña para evitar que todo el círculo defensivo de la base nos matara a nosotros y después los suboficiales de Fuerza Aérea con linternas al ras del piso nos iban guiando hasta la boca del Hércules porque estaba en total oscuridad. Eso es lo que pasaba. Mirá las previsiones. Esto es del ejército argentino. Esto figura en el quinto cuerpo ejército que fue el comando que comandó todas las acciones en el Atlántico Sur. Estas son las previsiones de ataque a las bases donde estuvimos tanto de comandos como de bombardeo estratégico. Esa son las... golpes de mano y sabotaje a partir de este momento sobre aeródromos aeronaves de entierra en Cómodo de Rivadavia Caleta Oliva en Río Gallego San Julián Puerto Quilla Puerto Deseado Trelew etcétera etcétera etcétera. Bueno. Tanto golpes de comando como bombardeo aéreo estratégico. A eso nos expusieron a nosotros en la Patagonia. Esa es la verdad. El riesgo de combate que fue lo que casualmente... Mire, piloto británico ratifica que hubo combates... Seguro, seguro. Él es Hatchins. Él operó en la misión... ¿Ustedes hablaron con él? Hay gente del campamento que está en contacto. Yo no en particular pero nos respalda. Gente del campamento en Plaza de Mayo. Sí, sí, que maneja digamos un poquitito los medios informáticos. Está en contacto con él y parte de lo que él vuelca en el libro son las vivencias que nosotros tuvimos en la Patagonia. De alguna manera él se solidariza. De hecho, tiene el auspicio del príncipe Andrés que también participó de las operaciones de guerra quedó dentro de la invencible. Esa es la vez que Galtieri dijo desde el balcón que venga el príncipe. El príncipe. No estamos esperando. Ni más ni menos Eduardo. Él operaba en un portaaviones y para que tengas una idea cada base de la Patagonia nuestra Trelew, Comodoro, San Julián, Río Gallegos y Río Grande fueron el equivalente a portaaviones británicos y con más indefensión un más alto grado de indefensión porque las coordenadas eran fijas. Por eso Woodward le dice al Comodoro Moro que de haber sabido que los Hércules C-130 operaban en Comodoro hubiera ordenado atacarlos en tierra y ese ataque no era solo por comandos. Iban a simular vuelos propios de Hércules iban a bajar iban a romper la pista aviones y a matarnos a todos nosotros en Comodoro o en cualquier otra base. ¿Usted sabe que el Estado el gobierno todos los gobiernos los consideran ustedes solamente movilizados no veteranos? Esa es una muletilla la palabra movilizado no significa nada porque hubo movilizados en todo el país movilizados seguidos de un despliegue en cumplimiento de órdenes de guerra que son precisamente para que tengas una idea esta es una orden de guerra esta es la que cumplió mi unidad esta es mi sección de depósitos depósitos 601 operación orden de operaciones 282 vigilancia y defensa del litoral marítimo esto solamente lo cumplimos quienes estuvimos afectados al conflicto esto es parte del Rattenbach ah del informe el famoso informe Rattenbach todos los que hemos participado estamos dentro el informe de guerra exacto la palabra movilizado no define absolutamente nada hubo gente movilizada de Jujuy a Santa Fe ¿quién del gobierno anterior los recibió y quién de este gobierno los recibió? del gobierno anterior yo hablé con Naval Medina hablé con Guillermo Moreno los dos se solidarizaron el grueso del gobierno no empujó suficientemente pero pero porque terminaron abandonándonos literalmente pero hicieron dos cosas muy importantes primero desclasificar toda la documentación atinente a Malvinas que está hoy obra en todos los archivos históricos de las fuerzas armadas en donde se prueba nuestra participación en acciones bélicas y lo más importante es que Graciana Peñafort la ex es una abogada la abogada la abogada estrella digamos del kirchnerismo que era en realidad la directora de asuntos jurídicos del ministerio de defensa en los últimos años ella junto con Rossi por pedido a Rossi nuestro nosotros le pedimos a Rossi junto con el Papa Francisco porque acá tenés una carta que es muy importante ¿del Papa? sí ¿en serio? sí, claro ¿que les manda a ustedes al campamento? sí, en realidad cuando esta carta la escribe cuando es arzobispo se la escribe estaba enfrente de ustedes sí, nos traía facturas y cruzaba sí, nos traía facturas a la madrugada una gran persona el padre Jorge en ese momento yo le decía Jorge con todo el respeto del mundo todo el mundo lo conocía de esa manera era un encanto es un encanto de persona ahora Papa él le pidió por carta interna desde el arzobispado a Chevalier jefe de las fuerzas armadas jefe de todo el Estado Mayor Conjunto que por favor nos reconocieran aquí está la carta firmada por el cardenal Jorge Mario Bergoglio hoy Francisco hoy Francisco el Papa que se lo manda al señor Brigadier General Jorge Chevalier jefe del Estado Mayor Conjunto y que tuvieron alguna respuesta de Chevalier sí, por supuesto esto junto con el Papa todos los organismos de derechos humanos le piden lo mismo y Chevalier contesta esto ¿y qué falta entonces? nada es la voluntad política perdóname esto me parece que tiene que pasar perdóname Eduardo esta es la carátula de Chevalier que se la manda Puricelli en donde reza si querés léelo vos dice léelo por favor reza me dirijo a usted en relación a la solicitud afectada por la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Plaza de Mayo TOAS Plaza de Mayo tendiendo a establecer un padrón de quienes participaron esa es la palabra participaron esa es la palabra ahí está todo dicho nadie o sea cualquier partícipe es un veterano de guerra y esto yo lo hablé con Graciana Peñafort y con José Bonillo en una reunión de 5 horas después de esa reunión nos reconocieron no solo por este pedido porque a Graciana y a Rossi o sea ustedes toman esto como un reconocimiento por la palabra participaron esa participación nadie puede estar alcanzado por la ley que no haya participado exacto por eso los juicios se ganan el caso Jerez se ganó porque hay participación en el conflicto y lo más importante mirá lo que 30 lo que pasa que el caso Jerez que usted me mencionaba de la corte es para el caso concreto no, paremos paremos es parte del derecho es parte del derecho todos ustedes tendrían que iniciar el mismo camino el mismo derrotero porque es para el caso concreto ustedes tendrían que iniciar lo mismo que él todo el derrotero primera instancia segunda instancia tercera instancia eso se llama derecho creo positivo dentro de la normativa es lo que impera en el estado argentino se suma a toda la normativa nacional que me alcanza no la están cumpliendo ese es el problema ahora te voy a detallar por qué ningún diputado ningún senador yo hablé con el senador actual antes diputado Federico Pinedo y me dijo el caso de ustedes tiene que ser resuelto pero tienen que incluir a todo el personal de cuadros y es exactamente lo que hizo Chevalier está terminado esto le está faltando lo que el gobierno anterior no hizo le está faltando en este momento al gobierno actual hacerlo a mí me atendió antes cuando levantamos la pared te acordarás que la rosadita esa que levantamos en octubre de 2015 nos vino se nos acercó a Bruch y se nos acercó también Suchet los dos trabajaban en la Secretaría de Derechos Humanos de Capital los dos vinieron a resolver el problema y a mediar con el gobierno de la expresidenta Postiglione Julio Postiglione si me atendió Julio Postiglione es un gran tipo trabaja en el Ministerio del Interior si está en la Comisión Balvinas ahora él tiene exactamente la misma posición equivocada el resto de los que han repetido que nosotros no somos combatientes no se concibe son movilizados dicen que son movilizados la gente de Malvinas también son movilizados quiero que entiendas algo en Malvinas pero ellos combatieron no ¿sabes cuánta gente fue a Malvinas? 13.000 hombres ¿sabes cuántos entraron en combate? porque combatir ¿para qué? ¿qué es para vos? bueno pero estuvieron en el no no para ¿es entrar en combate o estar? yo te pregunto es estar en el teatro de operaciones yo estuve en el teatro de operaciones si no no hubiera cumplido un orden de defensa ¿por qué crees que nosotros cumplimos un orden de defensa? había riesgo de ataque nadie que defienda un lugar no se expone al ataque por eso la Corte Suprema falla a favor la Corte Suprema sabe mucho más de todo esto que yo pero falla a favor en este caso concreto ¿por qué no siguen ustedes este mismo derrotero? es una alternativa pero ¿por qué tengo que sacarle por la fuerza al Estado cuando el Estado me llevó a una guerra y me hizo participar? es más mis compañeros de base sin ningún juicio recibieron los beneficios de la 23.118 o sea todo el personal de Fuerza Aérea ya está reconocido con la medalla del Congreso tanto como la gente de Malvinas en igualdad de condiciones acá no se diferenció entre muertos por ejemplo la gente de Los Montes que tuvo el contacto directo y que fue la que más padeció Monte London por ejemplo el Monte London se iguala con la gente que estuvo en Puerto Argentino que no vio un solo británico y son 5.000 hasta después de la rendición y otros 2.000 en Gran Malvinas en donde no hubo desembarcos masivos entonces no se puede medir acá quién recibió quién más quién menos acá es todo aquel que defendió un lugar se expuso y por ende es veterano de guerra ¿conoce el caso de Chaiteli David Chaiteli? no, no lo conozco es un único tripulante de un buque petrolero al que Garré le dio la pensión y al resto de la tripulación no bueno son excentricidades del gobierno anterior me sumo a todos a los disparates que se han planteado porque esto viene de rastre yo no puedo culpar ni al gobierno de la expresidenta ni al gobierno del presidente acá hay una historia mal contada sesgada una historia que no cuenta la totalidad de lo que ha pasado en el sur yo me despedí de mi vieja la noche del 2 de mayo ¿qué edad tenía? 18 mamma mía yo me despedí era un niño era un niño pero Eduardo mi mamá lloraba a mares mis hermanas también y mi hermano me pidió que le trajera las orejas de un inglés y había gente de la unidad ¿eso le dijo su hermano? sí con 16 y había gente de esa unidad que se negaba a ir al sur ¿entendés? acá el temor el daño el estrés postraumático complejo al que se nos expuso porque no necesitas ver un británico para dañarte acá tuvimos miedo 50 días estábamos paralizados algunos yo tengo una amnesia absoluta de lo que pasó en el sur me lo vino a contar un compañero no tengo recuerdos solamente un solo día recordé que cargaba Hércules porque sentí el olor del helicóptero de la presidenta pasando por atrás en bicicleta del aeródromo ustedes me imagino que deberían tener el miedo todos los días de que los manden a la isla el problema no estaba en la isla yo tenía miedo cada vez que iba a la base a defenderla y fueron varias las veces la noche del 22 yo salí en mitad de una alerta roja con todo Comodoro oscuras con 180 proyectiles yendo a defender ese aeropuerto y llegamos hasta la altura del aeropuerto a 10 kilómetros de Comodoro y los tiros y las bengalas en el aeropuerto estaban porque la gente de cabecera de pista defendió la base hay muertos británicos y está tapado por las fuerzas armadas hay gente que se tomó prisionera esa noche yo tengo un compañero de la CAMPE que combatió esa noche en cabecera de pista se llama Claudio Barcos no es un único caso pasó en San Julián y en Río Grande también pero más allá de que no tenga el documento probatorio de esto que te estoy diciendo existe y lo saben los superiores de Fuerza Aérea basta para el reconocimiento con haber participado defendiendo una zona ¿qué es lo que buscan ustedes? los que están en Plaza de Mayo no nos vamos a ir de Plaza de Mayo hasta que se nos dé el reconocimiento en igualdad de condiciones como ya tienen ¿quién creen ustedes que se los tiene que dar? el Ministerio de Defensa el Presidente de la República una ley del Parlamento ¿qué es lo que ustedes están esperando? te puedo decir ahora te contesto esa pregunta mirá lo que dice Graciana Peñafort en caso del Ejército Argentino cuando yo le pido de cruzar el padrón de la CAMPE yo no le creo nada a esta señora ¿no le creas? bueno está bien pero ¿sabes lo que pasa? no es algo personal no le creo nada pero ella ella representaba al Ministerio de Defensa es la institución la que está por detrás es un tema es un tema es un tema delicado nosotros participamos adentro del TOAS si querés yo te cuento cómo se modifica el TOAS me cuenta me está escribiendo Julio Postiglione es un gran tipo a Julio lo conozco sí 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 lo conozco dos o tres veces me recibo atentamente ok me escribe que en la Cámara de Diputados hay tres proyectos de ley con Estado Parlamentario yo no necesito un nuevo proyecto de ley necesito que el gobierno entienda dice que la solución es legislativa no del Poder Ejecutivo pues entonces que le impulse el gobierno si cree que esa es la solución el gobierno sabe más que yo cuenta Postiglione que la ley vigente dice que son las fuerzas armadas las que dicen quienes deben certificar quien es veterano el presidente es el jefe de toda la fuerza el comandante el jefe de las fuerzas armadas y entenderá bien que lo que yo estoy mostrando acá si mis compañeros muertos son héroes nacionales por haber sido considerados combatientes eran de mi unidad evidentemente el que está fallando porque en Malvinas muertos o sea bajas y sobrevivientes fueron igualados como puede haber desigualdante la ley en el continente no igualarse de la misma manera vos entendés eso Eduardo acá no puede haber desigualdante la ley no puede haber 17 hombres que sean héroes nacionales en la Patagonia y el resto de los que estábamos junto a ellos defendiendo el aeropuerto y evitando que mueran los pilotos a la noche mientras dormían a manos de comandos británicos no ser nada cuénteme una cosa Tulio ustedes cobran o no cobran algún tipo de pensión no me dieron las gracias después del sur ni las gracias nada venimos tapados como el resto de la gente del conflicto directamente tapados ustedes lo único que a ver porque muchos muchos sostienen que ustedes lo que buscan es la pensión ustedes buscan la pensión o solamente el reconocimiento todo todo lo que conlleva los honores como un combatiente lo mismo que los demás si no hay ninguna diferencia con el resto lo mismo que los demás es que no hay aquel que recibió la medalla y la pensión ustedes quieren exactamente lo mismo es que las leyes las leyes han socializado el problema no le dieron más honores por la 2318 no le dieron más honores a la del monte entonces usted me admite que esto pasa por una ley usted dice las leyes entonces significa que esto Jerez Jerez incluyó el caso Jerez incluyó Jerez en la normativa actual entonces cabemos eso existe estamos ahí adentro el problema es la voluntad política de que se siente el jefe del ejército que es el tal vez el que más responsabilidad llega porque el de jefe fuerza aérea lo resolvió todos mis compañeros de base son excombatientes y no es un capricho de la fuerza aérea lo hizo en el 83 y hace 3 años lo ratificó diciendo que pueden llevar en el documento el nombre de excombatiente todos los que están allí en Plaza de Mayo en el campamento son de ejército o también hay de otras fuerzas las 3 fuerzas armadas están de las 3 y es federal sí, y es federal hay gente de todo el país para que tengas una idea piden nuestro reconocimiento parte de Bergoglio la gente que más padeció a los británicos yo desconozco los dos compañeros que vos recibiste el lunes desconozco si entraron o no en compañeros si no dispararon me refiero a estar en los montes yo hablo bueno, pero defendieron defendieron la isla de los ingleses los enfrentaron te estoy diciendo desconozco lo que quiero decirte es que acá la gente que estuvo en primera línea a bayoneta calada matándose con los británicos entre los que está al cabo primero Roberto Baruso que estuvo en el programa de Fantino junto con Guillermo Hugo en Cripa creo, un piloto naval quien se emocionó frente a los dichos de Baruso y después marchó el 9 de marzo al Ministerio de Defensa en vez de pedir cosas para ellos para atacarnos a nosotros eso no se debe hacer porque mi reclamo a mi reclamo le pueden de alguna manera criticar lo que sea o opinar quien quiera pero la decisión es del Estado Argentino de la Corte Suprema del Congreso ¿cuántos son ustedes? el padrón de Chevalier cuenta con 17.700 personas 17.000 sí, esa es la gente afectada al conflicto que los jefes de cada fuerza elevaron al Estado Mayor Conjunto y está guardado en una caja fuerte 17.000 más de los que los 23.000 que están reconocidos y están bien reconocidos porque 12.000 o 13.000 hubo en Malvinas y el resto pero en barcos en medio de alta mar que hasta el 2 estuvieron expuestos al ataque de un submarino por ende están bien reconocidos también hay pilotos que volaron a Libia y Israel que nunca tocaron el Atlántico Sur y que obviamente la misión implicaba riesgo y están reconocidos los que reciben pensión hoy por hoy los que fueron reconocidos por ley etcétera etcétera ¿cuánto cobran? una pensión nacional creo que son tres haberes mínimos jubilatorios debe ser no sé 6.000 pesos el haber mínimo lo desconozco ok estos son los que han combatido en el frente en primera línea por ejemplo el cabo primer Roberto Baruso un héroe nacional sin lugar a dudas ese sí no tiene no hay no hay él está pidiendo al gobierno ¿y por qué no se lo dieron? además se lo pedía Cristina ¿seguro? 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 ¿sabes por qué lo pedía? porque las operaciones y era Puricelli el ministro seguro seguro las operaciones de defensa para el ejército argentino están consideradas de combate acción de defensa de zona defensa móvil entonces no hace falta entrar en combate para operar de manera bélica justamente la defensa de zona es una acción bélica y así fue considerado en todo el teatro de guerra la marina no vio un solo el grueso de la marina no cruzó con ningún barco de guerra británico retrocedieron todos fuera de la línea de las 12.000 ¿cuánto hace que están con el campamento? nueve años y medio ¿y de qué viven? ¿cómo? pero cada uno tiene su vida vamos rotándonos obviamente es la única manera de sostenerlo ¿qué hace por ejemplo? yo soy arquitecto igual tengo una renta y trabajo digamos no tengo familia digamos no estoy casado entonces tengo más libertad que el resto pero el resto tienen su familia constituida son abuelos debe ser muy complicado ¿no? esto de la familia el trabajo más el campamento más que complicado yo vi a muchachos muy enojados ayer sí claro muy desbordados porque el tema el tema es del honor Eduardo y cuando se habla de plata un poco molesta yo creo que bueno a ver molesta ¿sabes que duele más? perdón duele más el abandono del estado que la guerra perdón yo sé que a ustedes les molesta que yo le diga eso pero es lo que lo que buscan no 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 es que no hay plata sin honor digamos a mí ya me han ofrecido a mí ya me han ofrecido plata en otros gobiernos no durante el campamento y nunca nunca aceptamos ¿para qué? ¿la plata para qué le ofrecieron? a manera de subsidio de una una especie de no contributiva una una graciable una pensión una pensión una ayuda social como han dado en otras provincias nosotros somos veteranos de guerra o excombatientes y lo que estamos buscando es el honor y todo lo que eso implica ¿se comprende? no se invierte el orden es bien claro esto acá estamos buscando la igualdad porque la merecemos porque nos corresponde porque para los muertos estuvo para nosotros también no no mira te voy a dar el ejemplo de su viserreta un piloto naval que intentó bombardear la flota británica volvió a la base de Río Grande las bombas no pudieron descargarse aterrizó y se eyecta por temor a que las bombas se liberen y matarse en el aterrizaje se eyecta cae con el asiento eyector sin apertura de paracaídas queda cerca del mástil de la base destrozado y su viserreta hoy es un héroe nacional y la base expuesta al explosivo de las bombas Julio yo sé que los enoja pero la verdad a ver quien cobra pensión hoy cobra 41.500 pesos hay una pensión nacional y una provincial desconozco la suma no la hice es un tema que vos manejarás digo esos son los números que cobran que sea lo que tenga que ser Eduardo de lo que estoy hablando es que yo me despedí no supe si volví a ver a mi familia a ver esta charla sirva para que el presidente de la república alguien le va a contar al presidente sería bárbaro que le llegara ya nos conoce porque nos vieron a la puerta y si hiciera falta un debate yo me ofrezco mirá lo que te voy a decir a Guillermo Buencripa a los dos combatientes que ya están reconocidos que estuvieron el lunes a cualquier funcionario me ofrezco un debate público nacional para ver quién tiene razón y para que la opinión pública decida y si la opinión pública me baja el pulgar levantamos el campamento de Plaza de Mayo yo lo ofrezco cuando y donde quieran si vos querés ser el anfitrión con gusto va a ser un placer cuando quieras con todo gusto pues estoy dispuesto 5, 6, 7 los que quieran usted con los que quieran el funcionario del rango que quieran desde el ministro de defensa hasta quien sea ok vamos a tratar de vamos a tratar de de hacerlo yo soy materia expuesta y pongo a cambio el campamento si es moneda digamos si me está exigiendo porque más de una vez nos pidieron ¿por qué siguen en esa plaza? porque el Estado nos abandonó entonces yo lo ofrezco tengo la tranquilidad de ofrecerlo a cambio de un debate público nacional para que la opinión pública decida bueno le agradezco mucho Eduardo y ojalá ojalá alguien los escuche y si podemos hacer un debate acá público en televisión yo con todo gusto sería un placer que nos recibiera a mí Malvinas es el tema nacional mira a mí no me deja debe serlo a mí no me deja de oler y no me va a dejar de oler nunca tanto como a mis compañeros es una herida que llevamos encima es un tema que le dolió a la Argentina a todos sí pero el estrés postraumático nos lo comimos hubo gente hubo mujeres aquí en Buenos Aires que estuvieron tejiendo ropa para que no se mueran de frío y hubo gente que también cosió delantales para aquellos que estaban hay gente que donó sus ahorros por televisión son civiles cuando el otro día decían que la población de la Patagonia tiene que ser anexada eso no es verdad todos los que integraron las fuerzas armadas o fueron anexados esa es la masa combatiente de las fuerzas armadas y Esteban Rosalves del Ministerio de Defensa anterior director de asuntos jurídicos anterior a Graciana también coincidió con nosotros cualquiera que haya integrado o haya estado en el lugar donde se desplegó la estructura militar de combate es un veterano de guerra porque se expuso al riesgo esto se trata de riesgo de vida no de ver un británico a la cara el grueso de la gente no vio a ningún británico ni en Georgias ni en el mar ni en Malvinas y yo por eso no les voy a contar las costillas no me las tienen que contar a mí gracias un abrazo muy grande y un abrazo grande a todos los muchachos que estaban allá será dado será dado gracias y y Gracias.